Vale chicos, pues estamos en Liga 5 Apenas tiene poco que empezó la temporada Dos, tres días, tres días Y bueno, estamos en Liga 5, vamos a ver Si podemos seguir subiendo, vamos a jugar con este mazo para que todavía no tenemos Todas las cartas al 15, pero ahí va Igual, aún en esta liga todavía no se cuentan esas cartas hasta el nivel 8 O hasta la liga 8 Así que vamos a ver Esto fue una partida contra nuestro amigo Ko Lena Uffle Monta No me gusta que me esté tocando monta, la verdad Lo siento, pero todavía no tenía la torre bombardera Ok, yo voy a hacer esto Otro más Excelente Vale Pues montase lo suyo Tira el suyo Pero creo que vamos a defender bien Si, si, bien, pa' bien Bien jugado igual de parte de nuestro compita Y la verdad es que si nos hizo daño Pero aprovechamos el bug Supongo ya va a tener cañón, ¿no? Vamos a comprobarlo Ok Uno más Perfecto Pues nada Igual seguimos haciendo daño Que es lo que importa Y pues ese monta no debe de conectar naranjas Bien, bien Aguantamos Y pues le queda mosquetera Que creo la va a tirar Ahora si tiro esto Bien Bien, bien Y a ver qué hace con esto, pa' No Bueno Pues viene su monta Y yo no he empezado a utilizar mi lanzafuego, pa' Bien Vamos Que ahora es que se viene Ahora es que se viene Ok Tronco Supongo Ok Este compita está defendiendo con Tokio Excelente Nos vamos A ver qué pedro, pa' Única forma de ganar O sea, su win condition Es monta, pa' Si lo frenamos Pues estaría exterminado este compa Bien Ahora vamos a ver qué va a hacer Nosotros seguimos haciendo daño, pa' Bien Vale Debe llegar un tronquito Y esperamos su monta ahora Bien Yo sigo conectando, papu Vale, chicos Creo que únicamente vamos a estar a Un poderosísimo tronquito, pa' De llevarnos la partida Muy buena partida De nuestro amigo Colen Chao Sipa Montagot En camino de leyendas Marta Oían Te Se Hace Hacha